Por tercera vez consecutiva, el restaurante peruano central del Chet Virgilio Martínez encabezó la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Estos galardones, que otorga la revista británica Restaurant, se entregaron durante una gala celebrada este lunes en la capital mexicana, que reafirmó el liderazgo peruano en el sector. El segundo lugar de esta cuarta edición de los galardones a nivel latinoamericano fue para el también peruano Maido del Chet Mitsuaro Tsumura y el tercero para el brasileño D.O.M. de Alex Atala, un asiduo en los primeros lugares. Martínez destacó el buen momento que atraviesa la oferta culinaria latinoamericana, mientras que Mitsuaro Tsumura coincidió en que América Latina se encamina a ser una potencia mundial como continente. En el cuarto lugar del certamen quedó el chileno Boragó del Chet Rodolfo Guzmán y en el quinto y sexto puesto los mexicanos Puyol de Enrique Olvera y Quintonil de Jorge Vallejo. Dos países, Panamá y Paraguay, entraron por primera vez en el cartel con Maito y Tierra Colorada Gastro, respectivamente. Por cantidad de restaurantes, Perú, México y Argentina empataron en cabeza con nueve, seguidos por Brasil con ocho. El jurado está formado por chef y restauradores, periodistas y críticos, viajeros cosmopolitas y acoge cada año un 30% de nuevos miembros.